Soy el mejor tomando malas decisiones y río para no llorar Cuando me ahogo entre mis miedos y temores, te necesito tanto acá Y mirando el escalón de atrás, seguro tropiezo con lo que vendrá Soy el mejor en tomar decisiones de mierda ¿Por cuánto tiempo voy a soportar perder? Se me está haciendo costumbre Sé bien que el tiempo pasa y sigo lamentando aquel día en que te acepté Y sigo acá, trato de soportar mi soledad y las consecuencias De mi elección y de mis caminos La sombra de mi verdad Lo oscuro de ser quien soy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy el mejor tomando malas decisiones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quebrada mi alma está Quisiera no entender Que todo terminó Aunque fue para bien Pero esto es así Soltar y seguir Mil veces caeré Mil lecciones tendré Pensar hacia dónde voy Me ubica en quién soy Tranquilo porque sé Que hice mis cosas bien Parece que fue ayer En mi mente fue ayer Parece que fue ayer Empiezo a ser Empiezo a avanzar Empiezo a avanzar Empiezo a avanzar Empiezo a avanzar Lo bueno viene ya Te suelto y a avanzar Te suelto y a avanzar Mis recuerdos con vos Nunca olvidaré Pero esto es un adiós Te quiero y que estés bien Me mentís de la cara todo el tiempo Vos decís que sos tal y el honesto Me cansé de ir a votar Ya me atré de escuchar Tantas pelotudeces Nadie me va a representar No quiero militar Tus ideas de mierda No soy esa persona Que hacen propaganda No se deja votar Ya me atré de escuchar Tantas pelotudeces Nadie me va a representar 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 Derrotado y sin salida Sigo el camino de un grito vivo Que ya aún dice la indiferencia Pero que nunca se va a callar Con los errores que no me dejan Sigue en mi sombra impensablemente El sufrimiento está asegurado En esta vida y la que vendrá Viviendo la muerte de toda esperanza Unido de nuevo en la oscuridad Viviendo la muerte de toda esperanza Maldestino le escupo en la cara Siempre supe como era perder Maldestino le escupo en la cara Siempre hay alguien que te va a joder Maldestino le escupo en la cara Siempre supe como era perder Maldestino le escupo en la cara Siempre hay alguien que te va a comer Viviendo la muerte de toda esperanza Vino de nuevo en la oscuridad Viviendo la muerte de toda esperanza Al destino le supo en la cara Siempre supe como era perder Al destino le supo en la cara Siempre hay alguien que te va a joder Al destino le supo en la cara Siempre supe como era perder Al destino le supo en la cara Siempre hay alguien que te va a joder ¡Gracias! Quiero ser Esa guinda en lo alto del pastel Otra puta dentro del burdel Mi premio ya llegó Gracias al 1,2,3 Y a Mayra Gómezquen Puede que Busque a cualquier precio el placer Torrevieja tiene buen carter Cojos de salón Borgues y palapel Alcastrosis de vejez Hoy bajaré a la playa para Poder poner la sombrilla en seres Dispensaré estratégica defensa Si es que ya pasaron los sesenta Medio Madrid Reino Unido Rusia están por aquí Grata compañía Seré otro zombie más Dentro de Walking Dead Nunca he visto mucho más allá de mi nariz Me siento muy satisfecho Pleno y feliz La cultura me la suda una y otra vez Solo leo las esquelas cuando no juego la play Y es que la ignorancia te encuentras bastante bien No me intereso por nada Vivo en lo que llaman un estado neuronal Nunca podré comprender Cuando, dónde, por qué No quiero ser Otro fuente más del saber Ciertas cosas no casan conmigo Soy vivo en la estupidez Soy vivo en la estupidez Llevo por bandera un guiste intelectual Con la combinabilidad Y si crees que lo hago bien Lo repetiré otra vez Hago gala de mi incapacidad Lo que llaman un estado neuronal Lo que llaman un tratamiento Ciertas cosas a los que llaman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!